Los seres vivos. No olvides suscribirte en nuestro canal. Los seres vivos necesitan alimento, agua, oxígeno y refugio para vivir. Estos se reconocen porque tienen características en común como Nacen. Todos los seres vivos proceden de otros seres vivos. Crecen. Los seres vivos aumentan de tamaño a lo largo de su vida y cambian de aspecto. Se reproducen. Los seres vivos pueden producir otros seres vivos parecidos a ellos. Y mueren. Todos los seres vivos dejan de funcionar en algún momento y dejan de estar vivos. Los seres vivos se dividen en tres reinos. Reino animal, reino vegetal, reino de los hongos. Continúa tu trabajo con el libro. Para más información síguenos en Instagram y Facebook como libro El Monosílabo.